Que se la estén pasando chingón esta noche ¡Caiga quien caiga compadre! Empezaron verme caer al hoy Empezaron verme sufrir Se equivocaron todos Estoy de pie y firme en la guerra Y no me voy a morir Me voy de casa a que Dios lo quiera Me voy de casa a que Dios lo quiera Ya nos tumbaron bastante gente Que las tumbamos así que guerrán Aquí no acaba Se van a morir Todos pensaban que estaba muerto Se peleaban mi lugar Que decepción pa' mis enemigos Cuando supieron que estaba vivo Ahí va la mía preparen todo Yo no tendré compasión Van a desear nunca haber nacido Van a desear nunca haber nacido Mientras tanto vamos a darle Que caiga quien caiga Ahora que mueran Ya nos tumbaron bastante gente Que las tumbamos así que guerrán Aquí no acaba Se van a morir ¡Epa! ¡Epa! Gracias por ver el video.